...mejorarlos, pero desde el primer día hasta el último de esos cuatro años yo estuve pendiente de algo que yo traía como demanda propia pero que aquella escuela no me la podía dar y después averigüé que ninguna escuela del mundo me la podía dar y solo he podido inventar que yo yo quería que me dieran una especie de solfeo literario